En TV en el 2020 Reinventamos la televisión local Encuentro Informativo ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches Bienvenidos, bienvenidas a este Encuentro Informativo de lunes El último lunes del año ¿Cómo te va, Américo? Acá andamos muy bien, posante Hola, ¿cómo andan compañeros, compañeras, compañeras? ¿Qué tal, Américo? ¿Qué tal, Florencia? ¿Cómo les va? Muy bien Buenas noches Hola, Flor, hola a toda la audiencia Reinventamos nuestra manera de informar Algo va a salir Buenas tardes para todos y para todas Estamos arrancando con un nuevo móvil de algo va a salir ¿Qué tal? ¿Cómo me veo? Me dijeron que me tengo que sacar el abantejo cuando comience, pero bueno Reinventamos nuestra manera de producir En escena Maruchito Música en el estudio Vení, te esperamos para seguir construyendo la televisión local